Bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal disculpen el audio está encima del vídeo ya que tuve problemas con el micrófono no sé qué pasó pero el audio se escuchaba entrecortado así que voy a tener que narrar este vídeo ya bueno primero que todo les traigo un combate con el que estoy contra ricardo y vamos a llevar un equipo que es conocido como kiddos como lo conocen en la comunidad de yooks que está basada en los pokemon básicos o en sus primeras etapas y si no me equivoco llevan hasta cierta cantidad de estadística por ejemplo saiter no entra en este tipo de competencias o en este tipo de combates porque saiter es mucho más fuerte que todos los pokemon básicos que están dentro de este formato así como otros pokemon como murky road que si no me equivoco también está baneado ya como ven nuestro equipo llevamos un miau de alola un chinx mi pokemon favorito un crabraule un gastly un larvestre y un phil y ricardo lleva un formantis con respondón y la vida esfera lleva un tingkatin un driftling con espacio raro y viento afín un sandigas un growlip de hisui y un impi que va a estar molestando ahí con sus pantallas y reflejitos en este primer match yo he decidido ir con nuestro miau de alola y en este caso estaba pensando allí con ghastly de hecho acá estamos viendo mi selección de hecho me la estoy pensando bastante al final quiero entrar con larvesta y miau de alola por detrás vamos a llevar a nuestra ghastly y acá me la pensé y dije podría llevar a chinx pero no quiero potenciar mucho a sifo mantis así que mejor voy a ir con mi finio que quizá ahí pueda estar molestando con sus movimientos de para en este caso subirle la velocidad ya van a ver por qué llevo a este pokemon comenzamos acá el primer combatito y vamos a ver que saca en este caso ricardo acá Ricardo decide entrar con su impidim y su driftling algo bastante en este caso que me ha complejado porque decía uff que va a hacer va a tirarme pantallas lo más probable va a tirar TR va a tirar viento afín que va a hacer ya dije vamos a ir con el sorpresa al impidim o hago alarido y viento hielo que hago no sabía que hacer la verdad no sabía que hacer le hago daño lo jodo de una ya voy con alarido a ver si nos podemos sacar pronto a ese driftling dije chupavidas podría ir el youtube cambiar la verdad me la pensé bastante dije ya vamos acá con sorpresa no viento hielo acá y ida y vuelta pero no alcance no alcance acá chiquillos a marcar el ida y vuelta de hecho como pueden ver se activó el chupavidas que la verdad no no era lo que yo quería encima teníamos el viento hielo y no pudimos conectar a ese driftling así que fue bastante penoso de nuestra parte y él pudo poner su en este caso trick room espacio raro y dije ya pero va a cambiar quizás que va a hacer ya vamos a ir con el viento hielo porque porque así le podemos subir en este caso la el ataque o sea la velocidad cierto como están en espacio raro y vamos a cambiar acá a finio de hecho esta fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en este combate les adelanto acá él cambia a su driftling y entra a su mantis que es su fumantes y acá esto yo no me lo esperaba no me lo esperaba lo que lo que iba a ser él ya acá entra mi finion cierto todo bien y él usó la última palabra y nos tiró la última palabra al slot de la arvesta no y era al slot de fumantes para subirle su ataque especial y dije no que terrible que terrible dije esto no se ve bien y acá yo dice ya pero no importa tire nuestro viento hielo con eso nosotros le vamos a subir la velocidad a ese informante y así en el tr nosotros podemos ser más rápido recuerden que el espacio raro hace que los pokémon más lentos tengan la prioridad y acá él entró también con sus sándigas el cual sándiga en este caso va a ser mucho más rápido porque en verdad es lento de por sí y además ese mantis se comió bastante daño y acá dije ya la única forma acá es tirarle puro viento hielo viento hielo viento hielo viento hielo hay que tratar acá dije de que suba su velocidad y nosotros golpearlo primero esa fue nuestra en este caso nuestra estrategia tener la prioridad contra ese formantes él acá obviamente lo tira cristaliza al tipo agua para que no le golpeemos eficaz ya que si nuestro humeado le golpeaba otro viento hielo lo bajaba él nos tira un giga drenado pero nuestro finion lo aguanta muy bien y siendo un golpe crítico y acá se activa nuestra nuestra valla sidra acá yo encontré que fue bastante clave de hecho que nuestro finion haya aguantado ese viento hielo acá un chupa vidas que no deja obviamente en satch porque ese fumantes golpeado ya de por sí ya está golpeando bastante duro con él con ese último con esa última palabra cierto y acá nosotros ya conectamos los dos viento hielo subiendo la velocidad a ese fumantes y bajándole la velocidad a ese sándigas el segundo viento hielo que activamos ya ese fumantes ya estaba si no me equivoco a más 5 de velocidad así que es mucho más rápido que nuestro que nuestro larvesta nuestro larvesta pañuelo elección más rápido que nuestro gastly así que le seguí espameando acá el viento hielo le seguí espameando el viento hielo así para también hacer el daño al sandigast y también para acabar su su tr cierto no me equivoco ya este era como el cuarto turno de su tr acá obviamente nos saca a nuestro a nuestro a nuestro miau cierto y acá después nos debería sacar a nuestro finion cierto con llueve hojas pero sin antes conectar ese viento hielo viento hielo que insisto fue muy clave muy clave acá para hacer que ese mantis sea mucho más rápido el tr acá se recupera bastante vida de hecho con el chupa vidas recordemos que está a más uno o más dos con el último palabra bueno y aparte que con el llueve hojas se sube más el ataque especial y acá esto fue clave gastly y larvesta gastly y larvesta y dije ok qué hacemos qué hacemos somos más rápidos que ese mantis somos más rápidos que ese mantis vamos a golpear primero así que dije ya acá vamos a ateracristalizar cierto pero aquí tiro giga drenado o no podríamos tirar giga drenado y sacarnos a la mantis de una cierto y le tiramos el volte cruel o no ese sandy tiene una protex cierto pero ese mantis no tiene protex tiene sustituto así que dije ya me la voy a jugar vamos a tirar acá el el concepto de la teracristalización a nuestro gastly para que sea terah terah terahada cierto pero y acá el sandy gatel tira bola sombra bola sombra que nosotros lo aguantamos a dos de vida logrando curarnos eh parte de nuestra vida al al gastly cierto y acá la arvesta tira su bueno acá el su fomantis tira el chupa vidas para poder tratar de heliarse lo más lo más que pueda cierto y nosotros y nosotros acá le tiramos el volte cruel que efectivamente conecta y logra sacarse a ese fomantis que nos iba a estar molestando si es que se acababa el tr recordemos que ya estaba casi a más 6 en velocidad ya en este turno ya en este turno nosotros tenemos la la prioridad se restauran las dimensiones alteradas y nuestro gastly con nuestros larvestas son mucho más rápidos que ese driftling y ese y ese imping cierto pero aún así el imping puede molestarnos con sus pantallitas y no hay que desconfiarnos del driftling lamentablemente estamos encerrados acá con el gastly y el y nuestro larvesta pero al final tiré acá el gigadrenado al imping para tratar de curarnos un poco con un gastly y tirar el en este caso el volte cruel al al driftling a ver si lo podíamos bajar él tiró un pantalla de luz un pantalla de luz para minimizar el daño a de de gastly y acá su driftling aguantó muy bien el volte cruel de hecho acá nos seguimos curando con el gastly cierto y acá él tira un golpe fantasma golpe fantasma que nos puede molestar bastante tiramos acá el volte cruel de hecho yo en esta parte yo dije mmm podría haber tirado en verdad el volte cruel al slot de 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 driftling y haber tirado el gigadrenado para curarnos la vida al al gastly porque acá él apuntó con su eh golpe fantasma a gastly y yo creo que acá de gastly podría haber aguantado ese golpe fantasma si nos hubiéramos eh nos hubiéramos curado un poquito más de vida la verdad pero ya en este en este turno que viene eh el movimiento era claro obviamente era muy claro este era un volte cruel y acá nos llevábamos técnicamente el match la única forma que ganase era que eh fallásemos el volte cruel o quizás hubiese tirado en la pantalla el reflejo así que no este fue un combate bastante bueno bastante bueno yo la verdad estaba bastante contento con el resultado de la primera del primer match que tuvimos segundo combatito esta vez eh Ricardo entró con Tinkatín y con Driflim y dije ok acá Driflim va a tirar vientofín o tirará de nuevo TR y dije ok acá vamos a ir un sorpresa contra Tinkitín y dije mmm puedo tirar sorpresa puedo tirar narido que hago que hago dije ya me la decidí me tiré por sorpresa al Tinkitín y dije vamos a ir brillo mágico y te la cristalizado con ese gastly a ver qué hacemos cuántos daños podemos hacer a esos dos pokebones acá Ricardo se tomó su tiempo para para ver qué hacía recordemos que independiente de que su Tinkitín tiene sorpresa porque también lo tiene eh nuestro miedo de Alola es mucho más rápido así que él va a conectar primero el el sorpresa cierto acá se acá vamos con nuestro nuestra de la cristalización como digo al tipo Ada y acá yo dije ya vamos a ver ya vamos cuánto vamos a quitar con ese con ese brillo mágico porque recordemos que el el gastly es Choice sus espect y ahí efectivamente a su Tinkitín y fue el brillo mágico brillo mágico y miren como cuánto daño le hicimos a ese Drift acá tiró el espacio raro y dije ufff ya espacio raro que hago somos mucho más rápidos que su pokemon que hago que hago tendrá tendrá a su fomantis por detrás le tiro el viento hielo uso al arido que hago que hago dije ok vamos a hacer acá lo siguiente acá me la jugué y quise hacer un doble cambio ya dije vamos a hacer un doble cambio vamos acá a cuidar nuestro gastly y vamos a cuidar nuestro humeado cierto vamos a tirar acá efectivamente nuestro doble cambio cierto quisimos reservarnos nuestro gastly porque si bien gastly pega bastante es bastante rápido pero cualquier cosa que lo toque en verdad se lo baja de uno cierto en cambio nuestro larvesta igual puede aguantar mucho más cierto golpe finion también puede aguantar bastante bien y miren que va él él tiró un golpe fantasma y dije ok golpe fantasma pero a quien se diga uso uno otra vez el cual fue bastante bueno para nosotros cierto y dije ya perfecto ese team que tiene puede usar desarme puede molestar bastante y nos puede hacer mucho daño así que dije vamos a ir acá e incluso pensé vamos hacemos un cambio o no hacemos un cambio pero el golpe fantasma me preocupaba bastante porque no se a que slot iba cierto así que dije ok ya voy a ir el agua fría a tinky para bajarle su ataque y vamos a ir acá en este caso el dije podría ir el youtube para cambiar pero dije no sabes que vamos a ir el volteo cruel vamos a ir el volteo cruel a ese a ese drift flip y sacarnos sacarnos de una de los juegos ya porque después podríamos estar de nuevo con su tr si es que sea un cambio o con su viento fin cierto golpe fantasma que conecta a nuestro larvesta y de hecho le hizo bastante daño e incluso logramos quemar a ese drift flip pero obviamente ya en este turno ya no no venía el caso de hecho tirar el el quemarlo porque ya con este volteo cruel lo bajamos de una acá el tinky también tiró el desarme a nuestro finion para bueno no le hizo tanto daño de hecho gracias al agua fría porque así recordemos que el desarme golpea más como si tiene un objeto en el pokemon y acá ¿qué entraba? yo decía uff ¿qué entraba? ¿entrará fumante? ¿entrará? ¿qué va? ¿qué puede salir? acá Ricardo se toma su tiempo ver que sale porque recordemos que en en este momento en este punto de la partida todavía no sabemos que tenía en back no sabíamos que tenía en back y acá efectivamente entra su fomante y dije oh fomante ¿qué hago contra él? ¿qué hago contra el fomante? le tiro un viento hielo no pero después dije no le voy a tirar un viento hielo porque no lo vamos a bajar y no no queda tanto turno de TR de hecho ¿qué hago? ¿qué hago? me la juego acá con el agua fría al team que le seguimos bajando el ataque o le tiro un viento hielo ¿qué hago? ¿qué hago? la verdad en este turno no sabía muy bien que hacer porque ven ahí quedaban dos dos turnos de espacio raro así que no era no era muy no era muy inteligente de mi parte en este caso subirle la velocidad a la mantis ¿cierto? porque además podría tener a cristalizar y dije uff no no al final acá termino tirando el agua fría al slot de Tinky ¿cierto? pero entra Sandy a su Sandy Gas y Sandy Gas tiene la habilidad hidro chorro o sea perdón hidro refuerzo y acá bueno acá no nos baja al Finion y dije ya menos mal menos mal porque si lo hubiéramos tirado acá en este caso el agüita fría al Sandy se hubiera aumentado en este caso su defensa acá logramos conectar nuestro nuestro como se va a estar nuestro nuestro alfamantis y dije ok Gastro no lo podemos tirar sigue siendo bueno más lento en TR así que voy a tirar acá al Meowth dije vamos a ir acá el Sorpresa a Samantis y vamos a seguir presionando con el Voltio Cruel ¿por qué tomé esa decisión? porque dije ok el Sorpresa va a hacer su daño ¿cierto? y con su Sandy Gas nos va a sacar al Larvesta y efectivamente él nos saca a Larvesta con el Vola Sombra pero ya en el siguiente turno se le acaba el TR y acá entra nuestro querido y poderoso Gastly Gastly que viene con todas las intenciones de hacer daño ¿cierto? dije ok pero ¿a qué voy? dije voy a viento hielo priorizando ese formante y después dije vamos a ir a Larido hay que bajarle el ataque especial a esas sándigas ¿cierto? al final opté por el Larido y dije ok a Larido incluso acá también me lo jugué dije podría ir a Larido y llega drenado pero al final opté por el brillo mágico acá él se protege con sus sándigas pero al Larido que conecta obviamente a su Fomantis y lo bueno lo termina bajando de una incluso acá en este momento dije me arrepentí de haber tirado el brillo mágico o podría haber tirado Giga Drenado dije podría haber tirado perfectamente un Giga Drenado pero después lo volví a arrepentir me lo volví a arrepentir y dije en verdad fue mejor no haber tirado el Giga Drenado porque con Giga Drenado no me puedo bajar ni a Tinketing creo ni al sándigas ¿cierto? y de hecho acá dije ya acá hay que presionar hay que tirar a Larido porque su Tinketing acá me va a tirar una sorpresa obviamente al Gastry priorizando acá el daño que en este caso el que el top daño acá es el Gastry ¿cierto? y dije incluso acá pueden ver que estaba intentando ver si podía tirar Giga Drenado y acá era todo depende si el Larido lograba bajarle el ataque especial al sándigas y y y que Gastry sobreviviera a lo que me tirase de hecho y acá logramos bajarle el ataque especial ¿cierto? nuestro Gastry el sdm y acá nos cae el o la sombra y logramos aguantar con Gastry y acá simplemente era tirar una Larido y tirar un brillo mágico para seguir bajándole en este caso el ataque especial al sándigas ¿cierto? ya sándigas eh con el ataque especial bajo con el ataque especial bajo no no es no es un problema para nosotros porque si bien no no nos baja con nada al al a Lola en este caso no lo guanchotea nada y acá él opta por usar su tera cristalización al sándigas eh poniéndolo en el tera fuego ¿cierto? y dije ok con esto puede aguantar un poquito más el brillo mágico al arido que que conecta y le logra bajar el el ataque especial nuevamente ¿cierto? y ahí también obviamente nos sacamos de juego al al ¿cómo se llama? al al sándig? o sea al al tink a tink brillo mágico que ya lo deja en rango de un siguiente al arido para nuestro miedo de a Lola ahí ya nuestro Gastry obviamente ya nada y de hecho ese chica drenado tampoco lo logra curar bastante porque ya con ese menos 2 de en ataque especial y con la con el rango de vida que tenía Gastry no no es suficiente como para que sándigas ya aguante la verdad y acá simplemente es como digo es palmear al arido y listo nos llevamos este combatazo que la verdad fue bastante bueno bastante interesante Ricardo acá se marcó un equipo bastante bueno por mi parte él me dice que bueno tiene tiene que hacer mejoras tiene que hacer unos cambios pero no yo creo que fue bastante interesante jugar este combatismo yo como digo estoy bastante contento por utilizar este equipo este equipo que yo fui bueno fue sufriendo muchas modificaciones en el paso porque al principio yo tenía al Miao de Galar tenía a Impedent también tenía a Unchelos y con los combatitos que fui teniendo en este formato fui cambiando Pokémon Pokémon por Pokémon y como digo estoy bastante contento llevo acá a Chinks que es mi Pokémon favorito así que feliz del resultado estoy esperando que eh la comunidad de Jux logre sacar pronto su mundialito de de Pokémon en Ki2 y ver que tal nos va con este equipazo bueno también tengo que ver si es que lo modifico o no pero eso se va a ir viendo con el tiempo antes de que comience su tema así que nada chicos si les gustó este tipo de contenido dejen su like suscríbanse compartanlo y cualquier cosita escríbanme ahí en la cajita de comentarios soy Quimera y nos estamos viendo adiós